Soneros De verdad, oye, graba esto Hoy le quiero cantar a mi son tradicional De mi Cuba, Santiago y de mi tierra natal Esa isla barribeña, es la más grande escuelas Que hay en el universo Y el defenderlo se empeña ¡Ah! ¡Migén,igén! Gente, ya la mulata no se mueve ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está el mensaje de los soneros cubanos! ¡Con este son bien adentro! ¡Que siempre te hemos llevado! Vengan, señores, vengan, unamos todas las manos Defendiendo nuestros sonos, el cien por ciento cubanos Llegamos ¡Claro que sí! ¡Vamos adelante! ¡Eh! ¡Que siempre te mismo adentro! ¡A hasta un fina! ¡Em peachome! ¡Ay, hermano! ¡Tiple de la bala! ¿Cómo eres que va a eso? ¿Por acá? ¡Así va ro Your turn! ¡Espame verlo! ¡Espame verlo! ¡Espame verlo! ¡Vamos por ciento cubanos! ¡Itélie! ¡Vamos por ciento cubanos! ¡Vamos por ciento cubanos! ¡Vamos por ciento cubanos! ¡No se no me duda ¡No subtítete! ¡Fanto no se mete para cuatro! Hoy llegué por los cueros y las muertas, unimos mientras nos fuerzan, y de ahí salió visto el mundo en que lo respeta, y el amor al baile, vamos, 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 no se olviden, que yo soy el sol, yo soy Juan Antonio, el solero de Cuba.